En Buenaventura ha habido dos eventos este año muy importantes. Uno el 19 de febrero, que fue una marcha por la vida, que impulsó la Iglesia y las organizaciones sociales. Por la vida, es decir, contra el desplazamiento, contra los homicidios, contra las desapariciones y naturalmente contra esa monstruosidad que es el desmembramiento de la gente, que se viene denunciando hace por lo menos cinco años y que solamente hasta ahora ha llegado al país. La segunda manifestación fue hace unos diez días, que fue una manifestación organizada por los comerciantes. Comerciantes la mayoría de fuera de la región, de Antioquia, del Valle, Pereira, etc. Esos comerciantes se habían asustado con la presencia de la guerrilla en los alrededores de Buenaventura, en los ríos Dago, en otros ríos. Y llamaron a los paramilitares, llamaron a Carlos Castaño, y Carlos Castaño mandó a HH a poner el orden. Y lo impuso, lo impuso, pero naturalmente lo impusieron a sangre y fuego, cometiendo las brutalidades más grandes y siendo financiados por muchos de esos comerciantes que se sentían amenazados. Pasó un tiempo, los asesinatos siguieron, los paramilitares se adueñaron de la ciudad y comenzaron a cobrar impuestos, cobrar impuestos a los comerciantes mismos. La segunda gran movilización de hace una semana fue contra esos impuestos, contra la extorsión de que eran víctimas los comerciantes. Ahora, sobra decir que toda esa bestialidad que se ha hecho en Buenaventura tiene no solamente como instrumento la violencia, la violencia hematrotal, sino también la tolerancia de la fuerza pública, porque es absolutamente imposible que si la gente de un barrio sabe cuándo desmiembran a una persona, cuándo la matan, dónde y cómo, la fuerza pública que oye lo mismo y ve lo mismo que la gente del barrio no se dé cuenta. Así que hay una complicidad en las fuerzas militares para las bestialidades que están sucediendo en Buenaventura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.